Me like, me like, me like Un, dos, tres, ah Just a beso, come baby, come feel my body Yeah, ah Me like, me like, me like Yo me gusta tu calor, ya me like Puedo hacerlo sin ti y tú hacerlo sin mí Tú no puedes apagar en mi fuego por ti I'm baby, get it, come, come, baby, get it Mi cama, esto, come on, come on, get me And let me down, down I'm ready, so kiss me gently if you say it to me, baby I'll go crazy I'm baby, get it, come, come on, baby, get it Mi cama, esto, come on, come on, get me And let me down, down I'm ready, so kiss me gently if you say it to me, baby I'll go crazy Dímelo, 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 papi Dímelo, 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 papi Yo te quiero, sí, así me gusta, sí, yo te quiero, sí Dímelo, papi Dímelo, 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 papi Dímelo, 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 papi Yo te quiero, sí, así me gusta, sí, yo te quiero, sí Dímelo, papi Dímelo, 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 papi Dímelo, 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 dímelo papi Yo te quiero sí, así me gustan sí Yo te quiero sí, dímelo papi Dímelo, 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 dímelo papi Dímelo, dímelo, dímelo papi Yo te quiero sí, así me gustan sí Yo te quiero sí, dímelo papi No obligación no reproche, te bebo esta noche Quiero verte satisfecho, ven aquí a sentir el imán Si así no parece, está bien, ay, ay No obligación no reproche, te bebo esta noche Quiero verte satisfecho, ven aquí a sentir el imán Si así no parece, está bien, ay, ay Come baby get it, come come baby get it Mi camo esto, come a camo, get me and let me down, down I'm ready so kiss me gently if you say it to me baby I'll go crazy Estoy listo aquí para ti, acercate lento a mí Te quiero a mí, aquí, aquí, aquí Dímelo, 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 dímelo papi Dímelo, 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 dímelo papi Yo te quiero, sí, así me gusta, sí, yo te quiero, sí Dímelo papi, dímelo, 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 dímelo papi Dímelo, 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 dímelo papi Yo te quiero, sí, así me gusta, sí, yo te quiero, sí Dímelo papi, dímelo, 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 dímelo papi Dímelo, 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 dímelo papi Yo te quiero sí, así me importa si yo te quiero sí Dímelo papi Dímelo, 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 dímelo papi Dímelo, dímelo, dímelo papi Yo te quiero sí, así me importa si yo te quiero sí Dímelo papi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!